En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada. Mi esposa es María, eres reina del cielo, mi madre va a ser, el divino perro. Eres tú, José, tu esposa es María, entre peregrinos. No nos conocía. Gracias. 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 Un saludo. Un saludo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días